Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara, que el mar se quedara seco. Así los hijos e hijas de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco. Dios es fiel y nos fortalece para que extendamos nuestras manos hacia Él cuando nos sintamos débiles de tanto luchar. Recordemos que también en la lucha podemos alabar y descansar en el Señor. Oremos siempre por aquellos y aquellas que se sienten exhaustos. Que tenga una linda noche. Dios te bendiga.